Pues seguimos con más en este programa y ahora tengo a mi gran amiga Rosa Chávez, ella es psicóloga, terapeuta, escritora y nos va a hablar de la compulsión a la repetición. Hola mi querida Rosita, ¿cómo estás? Qué gusto, enorme recibirte en este programa. Hola querida amiga, ¿sí me escuchas? Perfectamente. Ah, qué bueno, qué bueno. Pues un gusto estar aquí en tu programa con este tema. No, pues la honrada soy yo, así que vamos a centrarle a qué te refieres con el tema de la compulsión a la repetición. Fíjate, para entender este fenómeno y la verdad que me interesa ahorita porque ver tanta violencia en nuestro país y lo que está sucediendo ya en Rusia, digo más bien los rusos contra Ucrania, este fenómeno fue muy estudiado por Freud. Y vamos a revisar este concepto que se define para dar fundamento al impulso de los seres humanos de arrepentir actos y situaciones desagradables, incluso dolorosas, que quedan grabadas en el inconsciente por generaciones. Fíjate, esto que está sucediendo es que a Putin, el presidente de Rusia ya le llamaron el Hitler del siglo veintiuno porque está haciendo muchas cosas abusando de su poder, en esa enfermedad de poder como Hitler. Fíjate, quizás en algunas cosas no se parece, pero en el abuso de autoridad sí, y también. Sí, claro. ¿Verdad? Claro, sí. Fíjate, ¿cómo no tiene ningún sentimiento de compasión y de culpa por lo que está haciendo, no? Pero bueno, no nos tenemos que ir hasta Rusia. No, ya sé. Aquí tenemos uno que no le importan, con la pena, pero no le importan los más, ya casi doscientos mil niños de cáncer muertos, no le importan las mujeres que se quedan sin tratamiento, etcétera. No, y sabes que esta, esta... Pero son, son como, o sea, son, tú que eres, bueno, tú eres experta, psicóloga, analista y demás, pues son los típicos, los típicos dictadores son, ¿cómo se llaman? Psicópatas, ¿no? A lo largo de la historia no es el primero. La bronca es, ¿por qué llegan al poder? Sí, sí. Por esa, por esa ambición al poder, el poder es la peor de las adicciones, porque fíjate... Definitivamente, definitivamente te apoyo, sí. Porque no, fíjate que no es la búsqueda del dinero, porque tienen suficiente, pero lo que buscan ellos siempre es el poder, y lo hemos visto en presidentes en nuestro país, que terminan su administración y no se ponen en paz. Entonces, siguen apoyando a otros para ellos controlar atrás de, ¿no? Y sabes que el gran problema que tenemos en nuestro país es la corrupción y la impunidad. Este gobierno que tenemos se regodea diciendo que atacan la corrupción y es tan... una gran mentira. Al contrario, se ve que hay más corrupción y la impunidad, o sea, que los estados... es una tristeza, los estados gobiernan el narco. Sí, claro, claro. El que se hace de la vista gorda, ¿no? Y todavía va y saluda la mamá de... de uno de nuestros narcos más famosos. Este, va y la saluda, entonces... y todavía se va a dar, pues, baños de pureza, ¿no? Pero mira, esto que me hizo pensar en este tema, esto que sucedió en un estadio de fútbol y que la verdad nos deja tan, pero tan mal parados, que lo ubico yo como si fuera... eso es, como te decía, esa compulsión a repetir, que traemos en el inconsciente, porque la verdad es que todos esos se comparten como si fuera un arquetipo, ¿no? Este, que son modelos a seguir, ¿no? Esto que sucedió con esa hazaña, con esa... como si fueran... estuvieran en la revolución, ¿sí? O sea, me... los veo, dices, peleando, pues no traen... algunos traen algunas armas punzocontantes, pero regularmente están sin armas, pero con... los ves con esa hazaña, con ese odio, dices, ¿qué está sucediendo? Ahora ya, pues, como dice el muerto, el niño quiere tapar el pozo, ¿no? Pero bueno, esto se estuvo alimentando. ¿Por qué estos jóvenes, porque regularmente se veían que eran personas jóvenes, han ido alimentando el odio para que lo sacaran de esa manera, en un lugar donde van, pues digamos, a... no sé si nada más a divertirse, ¿no? Porque también es competencia, ¿no? Eso de que se hagan estas polarizaciones entre partidos, como se hacen entre partidos políticos, ¿no? Pero, mira, esta pulsión de muerte, pues sigue ocurriendo en el siglo XXI, a pesar de que estos modelos destructivos, agresivos, de luchas, de poder, que incluso se pelean por el territorio, como lo estamos viendo, pues, en Ucrania, que Putin quiere otra vez a la URSS, ¿no? Así todos como... y él sentirse, pues, el dictador de todos, ¿no? Pero como aquí en esta violencia aquí en México, como si siguiéramos, pues, en una revolución, esta destructividad, y bueno, también, mira, esta compulsión a repetir también se da en las conductas de autocastigo, en las adicciones, en esas relaciones masoquistas de sometimiento, y bueno, pues hasta incluso podemos ver que hasta el suicidio son situaciones de autocastigo. Y que esto se va repitiendo, porque si revisa uno lo que sucede, cuando un paciente, por ejemplo, llega a terapia y reviso qué sucede o qué sucedió en su familia, bueno, pues vas a ver que si tuvieron algún este padre alcohólico, que suceden dos fenómenos. Uno es que alguno repita la misma historia, o que todo lo contrario, no beban, pero la mujer se casa con otro hombre que al principio parece que no tiene ninguna adicción, porque ella dice, yo con alcohólico, nada. Pero resulta que después también ya tenía él esas conductas, y entonces ella se va a convertir en una cuidadora, o puede ser hasta incluso al revés, porque también hay mujeres alcohólicas. Luego, vamos a ver, esta agresividad, por ejemplo, hay familias, Adriana, yo creo que tú la has visto, donde no tienen comunicación. Su comunicación entre ellos es a gritos o con golpes, ¿no? Sí, claro. ¿A qué se deberá eso, Rosa? ¿Hábitos? Porque sí hay familias que si no se maltratan, si no usan el sarcasmo, si no, la única manera que encuentran de comunicarse es lastimando e hiriendo a otro. Sí, es como, o sea, modelos aprendidos, ¿no? Donde no los enseñaron, donde no han visto cómo comunicarse con palabras, entonces lo hacen así a golpes, y luego se reúnen como si nada, ¿no? O sea, hacen unas batallas campales, vienen, por ejemplo, un día consulta conmigo, y tú dices, híjole, esto estuvo totalmente destructivo, porque hasta, recuerdo uno que aventó hasta la estufa, y a los dos días ya están como si nada, ¿no? Se les olvida y no resuelven, y dejan todo como en el, aquí no pasa nada, ¿no? Esa, esa, eso de aquí no pasa nada, es eso que, como esto que estamos viendo de la violencia, y es que todos decimos, pues no, la verdad no pasó nada, ¿no? El gobierno igual, ¿no? Un día ve que hubo diecisiete muertos, ¿verdad? Que entraron a matarlos, y pues aquí no pasa nada, ¿no? Eso es que nos... Hasta lavaron la calle, o sea, tenemos... Increíble, pero tenemos más muertos en México que en Ucrania. De verdad es una... No, no, es de... Es de darnos vergüenza decir, pues, ¿qué nos falta para que reaccionemos, no? ¿Qué nos falta para que nos pongamos las pilas de verdad? Sí, la verdad es que está haciendo falta campañas, de verdad, así donde participen, este, las, las, bueno, los gobiernos obviamente, pero también la iniciativa privada, las religiones, las escuelas, donde todos nos pongamos de acuerdo, y de verdad hagamos unas campañas de respeto, de honestidad, ¿no? Donde, de verdad, este, los valores, pero no nomás estén, porque sí los he visto, no sé si te has dado cuenta, en, en paredes, ¿no? Sí, claro, claro, pero necesitamos... Sí, hay asociaciones. Necesitamos hacer los vidas, de hecho, hoy nos llegó un comunicado que, por ejemplo, las chivas, ahora el clásico que se va a vivir, va a ser fútbol sin color, o sea, van a ir todos de blanco, y se les pide a las personas que van a ir al partido que vayan de blanco, porque tenemos que promover la paz, no la división. Vámonos a corte, Rosita, ahorita regresamos. Andén, pues. Bueno, pues seguimos con Rosa, ¿me escuchas? Sí, sí, aquí estoy. Bueno, pues seguimos, seguimos con este, con este tema, con este tema precisamente de la compulsión a la repetición, porque pareciera que la historia, no aprendemos de la historia. ¿Qué podemos hacer nosotros como padres de familia, como mujeres, ahora que estamos celebrando este mes de la mujer, para no fomentar la violencia o no permitir la violencia? Continúa. Fíjate que hace tanto falta el manejo de conflictos, y yo voy a ponerte un ejemplo bien sencillo. Cuando mis nietos estaban chiquillos, niño y niña, y se llevan un año, el niño le dio un golpe en la cara a la niña, y ni cuenta se dio porque lo hizo, y se da la vuelta y se va, y entonces la niña, bueno, como adora a su hermano, se puso a llorar, entonces lo que hice, en lugar de recastigarlo y hacer lo mismo que hacen muchas mamás, golpearlo también a él, lo traje, lo puse enfrente y le dije, observa a tu hermana, mira cómo está, ve lo que le hiciste, lo hago que tome contacto con ella, incluso le dije, pon la mano en el hombro, mira lo que le hiciste. Entonces él, inmediatamente siente el dolor de su hermana, y le dice, hermanita, hermanita, por favor, perdóname, no sé por qué lo hizo, me perdonas, y la hermanita luego luego le dijo, sí, hermanito, se dan un abrazo y como si nada. Mira, te lo digo porque hoy en día, que ya están mis nietos adolescentes, se llevan tan pero tan bien, no quiero decir que esto, que no tengan conflictos y que no se enojen y demás, ¿no? Pero los papás tenemos muchísimo que ver en esto, porque luego los papás hacen bandos, y luego es que es el chiquito, no le pegues, y a veces el chiquito es bien abusador, ¿no? Entonces hay que ser, este, juez, porque los papás luego no somos buenos jueces, ¿no? Porque nos vamos o con el que vemos más débil, o con el que no habla el introvertido, ¿no? Entonces, hacer esto, no sabemos conciliar, ¿no? Los papás les cuesta mucho trabajo sentar a los hijos que tienen algún conflicto y decirles, a ver, ahorita vamos a ver qué es lo que traen y se van a arreglar ustedes. Y quizás lo que están causando el problema son los padres, ¿no? ¿Por qué? Porque uno le está diciendo al otro, oye, ¿cómo es que a él sí le das permisos, a mí no? ¿Cómo es que a él sí le das dinero, a mí no? Y así, ¿no? Entonces, esa es una parte del manejo de conflictos que tienen que hacer en la familia, pero como no lo vivimos por esa excesiva obediencia de nuestras generaciones, de la cual yo soy, este, que soy de las, ya de la prehistoria, creo, ¿verdad? Este, que teníamos excesiva obediencia a la autoridad, y claro que la autoridad era abusiva también todavía, a mí no me tocó, pero sí se usaba que los maestros se podían todavía hasta dar, este, golpes o castigos, este, severos. Y ahora pasamos al otro extremo, ¿no? O sea, es esa ley del péndulo, ¿no? Que cuando está de un lado, luego, este, mucho tiempo, luego se va a ir hasta el extremo del otro, que es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, fíjate, todo, todo estos, este, modelos, este, que han sido el retorno, ahorita lo estamos viendo, el retorno de lo reprimido, por ejemplo, mira, en la mujer, y ayer que celebraban el Día de la Mujer, que la verdad es que, pues, no es una celebración por ser mujer, ¿no? Sino por una conmemoración de aquellas mujeres que se convirtieron, pues, en heroínas porque, pues, sufrían el maltrato, ¿no? Pero que en estas marchas y demás, pues, aprovechan a hacer, dicen que son infiltradas las que hacen todo esto, ¿no? Pero es el retorno de lo reprimido. Pasamos de ese abuso donde las mujeres eran tratadas como esclavas, que todavía parece que así es, pero con una ventaja, con una ventaja que ahora, pues, puedes quejarte, ¿no? Hay derechos humanos, aunque no sea la panacea, pero puedes quejarte, o ahora tenemos también, pues, las redes sociales, ¿no? Entonces, cualquier abuso, este, lo empiezas a publicar y, pues, vas a encontrar quién, quién apoye. Pero todo lo que estuvo reprimido, ¿no? Luego corresponde al terreno de esas negrosis y luego de los trastornos mentales patológicos. Detrás de la búsqueda de un deseo va a subyacer, ¿sí? Una frustración, ¿no? Ahí está la... Una frustración, este, traumática, ¿no? Que algo sucedió y que no quedó resuelto y ahí viene que se llamen los traumas, ¿no? Esto que compartimos en el inconsciente colectivo y luego en el inconsciente familiar, lo que estábamos comentando, ¿no? Que los modelos de familia, donde las familias, pues, son muy, muy agresivas, donde incluso ha habido, este, asesinatos entre hermanos, ¿no? Bueno, hace poco, hace poco, no sé si te esto cuenta, Rosa, aquí en Guadalajara, salió en las noticias que hubo dos que se agredieron, este, con arma incluso, y eran hermanos. Sí, claro, y de unos muy famosos, ¿verdad? Sí, 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 entonces, es de lo que llegamos, ¿no? Este, este materialismo y esta lucha de poder, ¿no? Que, que volvemos a repetir, pues, que el poder es la peor de las adicciones, ¿no? Entre las otras que ya conocemos, ¿no? La adicción al juego también, ¿no? Y eso, ahorita, comentando de esto, tengan mucho cuidado con restringirles horarios a los hijos en estar pegados a los juegos de video, porque los vuelven, este, de veras, este, agresivos. Se van guardando esos modelos, porque la verdad es que los juegos de video son pura competencia, ¿no? Pura agresión. Y revisen ustedes que, a qué están jugando su hijo. ¿Qué son los jueguitos estos de video? Pura guerra, ¿no? De uno y otro, ¿sí? Acabar y estar enumerando. Entonces, ¿qué hace esto? Que, pues, ya nada nos asombre, ¿sí? Estamos perdiendo la capacidad de asombro. Nosotros aquí en México, con tantos, este, muertos y con tanto, fíjate, con tanto que nos admirábamos de Colombia, ¿no? Ya en Colombia llegaron a un momento en que tocaron fondo e hicieron muchas cosas para poder controlar y limpiar su país, porque a mi hijo le tocó una vez en Londres, me parece, que a la hora de presentar su pasaporte iba un joven adelante de él y en la aduana le dijeron, es de Colombia, no pasas. Así, o sea, como que ya traemos, traen todos el estigma, ¿no? Ahora imagínate a nosotros cómo nos ven, ¿no? Fíjate que creo en este momento que estás tocando ese punto, que es un buen momento para hacer una invitación. Yo quiero hacer una formal invitación. El Papa nos está invitando y yo quiero invitar de manera especial a hombres y mujeres de todo corazón a que en el día andamos todos carreriados, subiendo y bajando, pero todos, mis queridos radioescuchas, hagamos el propósito de todos los días a las ocho de la noche hay que unirnos a orar. El Padre, el Santo Padre nos pide que recemos el Rosario, la Virgen en Medjugorio nos pide que recemos el Rosario porque esta guerra se puede volver una guerra mundial. Esto es una guerra de egos, esto es una guerra, lo dijo el Papa, parece que es una guerra comercial donde les surge sacar todos los materiales que tienen. Yo no sé por qué invierten tanto en misiles y no invierten tanto en desarrollar grandeza humana, pero esto nos puede llegar a todos esto, así como nos llegó la pandemia y decíamos China está muy lejos, pues no, ahorita nada está lejos. Hay misiles que lo avientan en un país y llegan a otro continente. Entonces, esta parte es muy importante. Lo que tú estás hablando, ayer que di una conferencia en el Arenal a Mujeres, yo les decía que tenemos que trabajar en el corazón de nosotras. Así que, mi querida Rosa, para que hagan cita contigo, si necesitan tus servicios, ¿en dónde? Mira, nomás termino con una frase, dice, cuando el poder del amor sea más grande que el amor al poder, el mundo conocerá la paz. Es una frase. Estoy de acuerdo contigo, ¿qué frase? Sí, no es mía, pero es de Jimmy Gendry. Bueno, mi página, rosachaves.com.mx, mi teléfono, tres veces tres, 166-9272, y también doy consulta por videollamada. Pues muchísimas gracias, mi querida Rosita, un abrazo fuerte. Sí, gracias. Te quiero mucho que Dios te guarde. Gracias.